Bien, Mario, fuiste testigo de la información que acabamos de recibir ahora. Y, aprovechando que tú estás aquí y que tienes algunos contactos, quizás nos puedas dar luz en esto. Se está hablando ya, y lo he escuchado ya de varias personas, de que se está manejando un acuerdo de trasvasidores entre, y escuchen esto, el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina. A raíz del ascenso que ha tenido Leonel Fernández, posicionado ya en segundo lugar, cuando todas las encuestas sumas, restas y el segundo lugar, Leonel Fernández. Aparentemente, Danilo Medina ha decidido que prefiere que el PLD pierda, llegara a un acuerdo con el presidente Luis Abinader. ¿Por qué tú pones la cara así? Que te sorprende a estos políticos. ¿El qué? No, no, que a ti te gusta la teoría conspirativa. No, la teoría conspirativa no. Vamos a ponerle esto, no más te copias, vamos a ponerle... Miércoles. Bloque conspirativo, dale. Ya Luis Abinader ha visto a Leonel Fernández, que es su mayor amenaza. ¿A quién? A Leonel Fernández. Ajá. Abinader ha gastado mucho tiempo en estos tres años tratando de desmoralizar al partido PLD, a sus dirigentes y ahora, pero descuidó, descuidó a Leonel Fernández. Y ahora se ha dado cuenta de que el enemigo es Leonel Fernández. Entonces, Danilo Medina tiene un problema porque Danilo Medina tiene a media familia presa. Media familia presa. Y el acuerdo, aparentemente, lo que se está ahí poniendo solo en la mesa es, yo te apoyo, tú me ayudas con mi familia, y no gana a Leonel. Ya es un asunto de orgullo para Danilo, porque a Danilo lo menos que él quisiera ver es a Leonel como presidente nuevamente. ¿Verdad? Y eso no le va a garantizar para nada de que su familia tenga un juicio justo. ¿No? Entonces, aparentemente, Danilo Medina está entre su familia o seguir trabajando por el triunfo remoto del PLD. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Yo, yo de mi opinión. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de especulaciones, aunque si fuera algo... Pero vamos a analizarlo quizás desde el punto de vista lógico, que eso no tiene pie ni cabeza, pensar algo así. Como la política de este país. Según tú, porque lo que pasa es que... Según yo, que la ha vivido y la ha sufrido. Sí, cada quien vive en un mundo que se crea su... O sea, tú crees lo que tú entiendes, ¿verdad? Y tú te haces tu mundo, cada cabeza un mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en el panorama político? En el panorama político lo que hemos visto es un gobierno, por ejemplo, con un partido de gobierno PRM, que ha definido a su enemigo político, que es el partido líder de oposición, el PLD, que tiene un segundo lugar. ¿Cómo? Ah, sí, lo ha definido. Lo definió cuando... Lo lógico. Los resultados de las últimas elecciones, claro. ¿Y cómo que se miden? No, está bien, continúa. ¿Y así? ¿Quién es el que tiene más senadores? Más senadores de poder... Sí, 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 pero hoy ahora eso cambió. Ya el PLD no es el segundo. ¿Quién es? ¿Quién es? La Fuerza del Pueblo. ¿Pero qué usted basa? En las encuestas científicas que han hecho. Pero es que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que... Oye, ¿por qué? Tenemos que esperar las elecciones para saber quién está en primero y en segundo. ¿Es así? Ah, sí. ¿Y cómo es? Cuando les conviene. ¿Cuando les conviene a quién? Pero ok, no te interrumpo más. No, hermano, cuando les conviene a quién no. Lo que pasa es que tenemos que analizar las cosas en función de lo que ha pasado históricamente. Yo te voy a poner un ejemplo. La encuestadora más partidiosa de este país no es la Galo, la que la gente más cree. Y la Galo en el 2019, fue 2017, 19, le dio un 24% a Guillermo Moreno. Entonces, eso es científicamente correcto. Eso fue más para atrás. Eso fue como en el 2014. En el 2014, le dio un 24%. ¿Con cuánto terminó él en el 16? Ni un 1, coño. ¿Qué te quiere decir eso? En la interpretación más light que tú le puedas dar, ¿verdad? Es que una fotografía de un momento no te define el resultado final. Yo lo he explicado aquí. ¿Quién pensaba... Te voy a poner ejemplos puntuales puntuales de lo que decían en las encuestas de las fotografías momentáneas políticas versus los resultados finales. Por eso tenemos que irnos a los resultados finales. Porque esa es la encuesta que vale. El resultado electoral. Y a esa encuesta, yo le creo, ya, en su última presentación, uno o dos meses antes de las elecciones. Porque ahí se están jugando su credibilidad sobre ti. Antes de eso, te ponen cualquier cosa. ¿Verdad? ¿Quién decía... ¿Quién decía en este país que en el 2004 el PLD iba a ganar? Cuando Hipólito vino a ganar en primera vuelta, con 49 puntos y pico por ciento, y en el 2002 barrió las elecciones municipales y congresuales. Nadie auguraba que en el 2004 iba a ganar el PLD. Pero yo me voy más lejos. Yo me voy más lejos. Después del 2016, de las elecciones del 2016, que el PLD barra un 62% de Danilo y tal, y cogen todos los senadores y todo eso. A dos años de las elecciones del 2020, en el 2018, ¿quién decía que el PRM iba a ganar en este país? Nadie. El PRM ganó y barrió. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo te digo a ti, primero, las encuestas son fotografías del momento. Y eso que tú dices de una posible negociación interna de Danilo con Abinader, porque los demás están presos, eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Y mucho menos en el entendido que supuestamente le tiene miedo a Leonel Fernández porque no tiene sentido. Porque el partido que obtuvo más posiciones luego del PRM fue el PLD. Los senadores que tiene, por ejemplo, ahora la Fuerza del Pueblo, todos salieron o del PLD o del PRM. O sea, que quien realmente tiene fuerza política, no es Leonel, son los partidos políticos. Y la que tiene esa fuerza política estructuralmente cuando son el PLD y el PRM. ¿Por qué los candidatos de la Fuerza del Pueblo ninguno quieren repetir candidatura? Ahora trascendió, por ejemplo, Bauta asumió que va y Dionis dijo ahora que va a reelegirse como senador. Pero ¿cuándo lo dice? Después que el PLD anuncia que sí que van a haber alianzas. Mientras el PLD había dicho que no había alianzas, que eso fue noticia nacional, el PLD está loco, no va a ir alianzas, alianzas. Ellos se quedaban callados. Nadie quería elegirse. Entonces, si usted está en segundo lugar y usted es el mejor del mundo, yo quiero que sea candidato suyo también, no al revés. Entonces, ¿a quién que tú ves que atacan políticamente el gobierno? Al PLD. ¿A quién que tú ves que han sometido en estos últimos cuatro años? A todos los del PLD cercano Danilo. No han sometido uno de Leonel Fernández. En las plazas que se están diputando, que hay tres, cuatro candidatos por seis candidatos a alcalde, a senador, los del PLD. Tú no ves los de la fuerza del pueblo en eso. Tú lo ves renunciando. Entonces, no hace sentido que si el más fuerte es Leonel, que el que está en segundo lugar es Leonel, con él es que hay que negociar o que le lleva para el gobierno o que le va a competir a Luis. ¿Cuál es el interés de todo el mundo entonces negociar con el PLD? ¿Cuál es el cuco del PLD si el PLD está en un tercer lugar? Con un 10%. ¿Qué te quiere decir eso? Que eso no tiene sentido. Los que saben de política, los que saben de política real, ¿en qué se basan? Se basan en los numeritos que están ahí. ¿Y qué dicen los números? Los números que están ahí dicen que Franklin Rodríguez, por ejemplo, en San Cristóbal, es senador porque el PRM le aportó 14 mil votos cuando la fuerza del pueblo nada más le puso 4 mil. Los números que están ahí dicen que Bauta Roja en el Mana Mirabal es senador porque la fuerza del pueblo le puso 5 mil y el PRM le puso casi 20 mil votos. Pero si tú te vas a lo que fueron en el PLD a Dionis ese que dijo ahora que va después que la alianza se posibilitó en el PLD fue en el PLD que salió senador fue el PLD que sacó un 38% y a Leonel que para mí estaba en mejor momento en el 20 que ahora y lo podemos discutir eso porque Leonel Fernández fue a una interna en el PLD contra Gonzalo Castillo y no le sacó un millón de votos a Gonzalo en la interna sacó un millón de votos él perdió por 3% y se va hacia su partido y ¿cuándo sacó las elecciones? 5% ¿por qué no sacó un 15 y un 20? ¿por qué no sacó un millón de votos? sacó 300 300 mil votos ahí te dice eso ¿qué te dice eso? que ese apoyo que tuvo Leonel dentro de su partido es una estructura partidaria partidaria cuando Leonel se va del PLD saca 300 mil votos y en una interna de un partido no hacia afuera ¿qué más? en la interna saca casi un millón de votos entonces el que sabe de política y analiza dice bueno las estructuras políticas tienen un peso porque en el mejor momento de Danilo Medina que sacó un 62% con los aliados el PRM sacó un 35% a Danilo que marcaba un 80 a 90 de aceptación o sea que mucha gente del mismo PRM del mismo PRM decían Danilo es un buen presidente lo está haciendo bien ahora cuando van a votar no espérense yo soy PRMista mi hacho y votaron por Luis entonces eso es de la estructura partidaria entonces ¿qué pasa con la alianza? para cerrar con las alianzas políticas y yo lo he dicho en otros escenarios quizás aquí muchos me van a entrar la alianza le conviene a la oposición eso sería lo ideal y cuando hablo de oposición hablo de la oposición real política de este país PDD Fuerza del Pueblo que es el mismo PLD el grupo de Leonel el grupo de Danilo ahora con Abel a la oposición son del mismo PLD son del mismo PLD el mismo nicho son la misma gente ahora somos los mismos entonces entonces en una alianza opositora Fuerza del Pueblo del PLD es lo que le conviene a la oposición claro eso es lo ideal porque ya tú tienes 20 de uno y 20 de otro son 40 para competir contra el gobierno eso es lo ideal ahora a quién le conviene eso políticamente a qué partido le conviene más una alianza al PLD o a la Fuerza del Pueblo a la Fuerza del Pueblo porque la Fuerza del Pueblo es que no tiene candidatos en la estructura nacional los candidatos de la Fuerza del Pueblo necesitan apoyo para poder cruzar los del PLD también pero hay sitios en que el PLD no necesita tanto apoyo ¿por qué? porque ya el PLD ya el PLD se midió sin Leonel yo te voy a decir una cosa el único sitio donde yo veo seguro seguro ganando la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana con Feli Botito porque Feli Bautista es un fenómeno no te rías es verdad pero yo sé que es un fenómeno pero es lo que yo te digo ya el PLD fue sin Leonel ¿y qué le pasó? obtuvo tantos diputados tantos alcaldes tantos senadores ¿y qué hizo el PLD? obtuvo algunos la Fuerza del Pueblo obtuvo senadores no tiene diputados porque se fueron del PLD los diputados que tienen la Fuerza del Pueblo ahora fueron diputados que ganaron el PLD y se fueron con Leonel después de ganar no antes se fueron después después de ganar el escaño entonces tú tienes que tú tienes que ver eso ahí ¿qué pasa con la alianza? déjame terminar este ching aquí con la alianza que se está augurando ahora en una alianza PLD Fuerza del Pueblo contra el gobierno que al gobierno no le conviene obviamente al PRM no le conviene quien sale más beneficiado es la Fuerza del Pueblo pero más allá de que sale más beneficiado la Fuerza del Pueblo con esa alianza tú tienes que darte cuenta de que si se alian ahora el PLD la Fuerza del Pueblo y dice ¿qué van a decir los dirigentes? ¿está todo bien? ya otra vez se reencontró la familia y estamos contentos entonces yo voy vamos a llevar mis candidatos ¿qué pasa? en esa hermandad otra vez en esa familiaridad que hay otra vez pues el pueblo PLD y vamos juntos ahora y también vamos juntos para la presidencial ¿cuál es el candidato de la alianza? el que gana el que gana Leonel o Abel ¿cuál es el hándicap que ha dicho el propio PLD que tiene Abel? claro que no ha conocido entonces los candidatos le conviene a los candidatos que son candidatos ya que en una alianza serían los candidatos de la alianza le conviene la alianza ahora al candidato presidencial ahí es donde está el tranque ah entonces eso elimina la alianza hermano pero que pero vamos a ver pero es que no hay que hacer pacto para eso Maracayo ¿cómo así? no pero Danilo no tiene que hacer pacto con Abinader para eso no 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 Danilo tiene Danilo tiene Danilo tiene Danilo tiene algo contra Leonel personal y además fácticamente te voy a decir algo Danilo no puede irse en primera intención en una alianza presidencial sin pasar por verdad sin pasar por el pulso de la primera vuelta porque que se está él se está jugando el su permanencia política él es el líder del PLD papá ahí se hace lo que él diga lo que él mande olvídate de eso no hay que hacer pacto para esa vaina el PRM gana si va si van solo primera vuelta ya que ganan si van solo en primera vuelta si van cada uno yo creo que sí yo creo que sí tú dices que si no se alía el PLD y la fuerza del pueblo si no va aliado nadie en la primera vuelta en las elecciones presidenciales no estoy hablando de las municipales ajá si van separados yo creo que el PRM pasa en primera vuelta coge el 50% más o menos tú dices el PRM en la primera vuelta ahora mismo yo pienso eso bueno eso es a menos que hay una debacle económica una vaina pero tú tienes que ver lo que dicen las encuestas las encuestas todas dicen ahora que hay un escenario de segunda vuelta si no estamos pasando la encuesta no no es entonces ¿en qué tú te vas a decir que gana en primera vuelta el PRM? yo entiendo que sí yo no creo que Abel tenga ese pueda subir todo lo suficiente como para como para tumbar para tú sabes como para como para hacerle mella al partido de gobierno muy bien y Leonel Fernández por lo que estamos explicando y por lo que has hablado por el problema de no tener una estructura que es lógico porque un partido nuevo es una cosa nueva pero es que una cosa que tú yo no veo yo no veo que si los tres partidos van individuales a la candidatura por ejemplo el PRM tenga ventaja y saque más votos ahora ¿podrá sacar el umbral del 50% más uno en primera vuelta? Edwin entiende que sí yo entiendo que sí y además hay algo pero ¿y cómo? y le añado ¿cómo le sumo un 10%? y le añado algo aquí el dominicano es mucho de percepción y de de que si alguien va a ganar muchas veces ni hace mucha diligencia si le va muy bien al PRM en las municipales yo creo que ahí tiene media elección ganar presidencial ok Edwin dice que el PRM se va en primera vuelta gana en las municipales gana en las municipales Mario pero no barrió en las municipales por eso que no ganó el PRM en las municipales ok Mario Mario entiende que no que hay segunda vuelta por las encuestas yo hablo de posibilidades tú entiendes ahora mismo no hay no hay primera vuelta no hay victoria ahora un escenario de segunda vuelta pero tú me estás diciendo a mí que hay un problema de que la oposición no va a tener un consenso para elegir el candidato de la alianza si pero la alianza acuérdate que eso es para la primera vuelta en la segunda vuelta no hay dos candidatos A y B primero y segundo ya hay si ya hay que tirar para adelante entonces yo creo que tú entiendes te repito de ahorita si pero quien quede tercero va a apoyar al que quede segundo pero en automático no Mario no Mario escúchame vamos a analizar no eso es bueno que bueno que tú traes ese tema porque vamos a analizar lo siguiente automático si pero vamos a analizar lo siguiente vamos a analizar lo siguiente si queda un tercer lugar quien va a ser el PQDC no va a ser como están las cosas el PLD ajá en tercero en tercero y en segundo Leonel que son de dónde del PQDC de Dominicano por el campo no Leonel es de la fuerza del pueblo pero que son del mismo nicho del PLD muy bien continuo Leonel tiene más tiempo siendo poledita que pueblista continuo entonces como tú agarras por ejemplo para que tú entiendas porque el PLD se dividió hay un grupo que está en la fuerza del pueblo y otro que está en el PLD pero hay mucha gente o sea hay muchas relaciones de gente que está en la fuerza del pueblo con gente que está en el PLD que se quedó y viceversa Leonel por ejemplo cuando pactó con el PRM ahora que le sacó ventaja le sacó beneficio porque obtuvo escaños legislativos por eso se dice y yo entiendo que sí que apoyó a Luis en la primera vuelta para que ganara mandó a su gente más cercana a votar blanco todo el mundo lo sabe y Daniel Medina más que nadie lo sabe pasó igualito que en el 2004 todo el mundo lo sabe cuando Atuey cuando Atuey tácitamente apoyó al PLD ahora bien igualito cuál es el resultado la fuerza del pueblo está en el gobierno hay dirigentes de la fuerza del pueblo en el gobierno ok vamos para el 2024 no hay primera vuelta vamos para la segunda vuelta como Leonel le pide a los dirigentes que vuelvan y voten blanco como lo hace la única forma de que Leonel tenga incidencia ante su dirigencia para que apoyen una segunda vuelta al PRM y que salga a hacer campaña con Luis disculpa disculpa no entendí eso ahí porque si estamos hablando de un escenario de segunda vuelta estamos hablando entonces de un escenario donde Leonel queda en segundo en el tuyo ah porque en el tuyo el PLD queda en segundo no en el mío no porque yo lo que estoy viendo es las proyecciones pero las encuestas dicen que Leonel está en segundo lugar Mario Herrera hermano escuchen y nos estamos llevando por las encuestas pero que eso es el día de hoy yo no tengo que entender oye cómo se analiza oye cómo se analiza la política que él acaba de dar un tú lo acabas de decir de un ahora mismo lo que pase en las municipales no incide y define lo que va a pasar en las presidenciales para mí sí para mí ¿quién tú crees que cuando pase en las municipales va a tener más alcaldes la fuerza del pueblo o el PLD? yo entiendo cómo va la cosa que el PLD va a tener más alcaldes ¿quién tú crees que va a tener más diputados? el PLD o la fuerza del pueblo igual el PLD entonces cuando Abel ahora que es el candidato del PLD que no puede hacer campaña no puede hacer campaña porque la gente no se lo permite lo que está haciendo es a partir de junio ahora es que él va a salir a esa caravana mira lo que pasó en este domingo este cuando Abel ya sea el candidato del PLD que pueda hacer campaña cuando Abel vaya y lo miran en las encuestas con 40 alcaldes recién electos del PLD con 50 diputados recién electos del PLD cuando le pergunten a esa militancia donde Leonel está de segundo lugar en la encuesta que cuál es su candidato ahora ¿tú crees que eso no va a cambiar? de cara a las elecciones de presidencia eso puede cambiar eso puede cambiar entonces así es que se analiza la política ¿quién tiene más diputados ahora mismo? tú vas a tener un candidato presidencial por un lado con 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 tres alcaldes y con dos diputados versus otro candidato presidencial del PLD que va a tener 40 alcaldes y 50 diputados aspirando a la misma nominación entonces ahí el escenario político va a cambiar aclarame una duda ¿quién ahora mismo tiene más diputados y alcaldes? ¿el PLD o la fuerza del pueblo? el PLD y está en tercer lugar en las encuestas ok bien ¿qué pasó? no, no me llama la atención eso que tú digas que cuando vengan las elecciones como el PLD va a seguir con mayoría de alcaldes y diputados que la fuerza del pueblo ¿cuál es el partido el partido que está en segundo lugar? va a cambiar la situación de las encuestas ¿cuál es el que tiene menos rechazo de los candidatos? ¿o el que tiene más rechazo? ¿cuál es el candidato que tiene más rechazo? de Abel y Fernández no, de los tres que tiene más rechazo de los candidatos presidenciales no, Fernández ya ¿sabes cuál es el porcentaje más o menos? no por encima del 40% o sea que el techo de crecimiento de Leonel está menos del 60% y el de Abel está en el 80% de crecimiento y yo acabo de decir aquí que Leonel tiene la ventaja que lo dijo el mismo PLD de que Leonel ha sido presidente tres veces a Leonel lo conoce hasta el gato como candidato presidencial y Abel tiene ese hándicap hay un segmento del PLD del PLD que no sabe que Abel es su candidato presidencial hay gente del PLD que cree que Leonel es candidato presidencial del PLD señores entonces una cosa es cuando nos han de preguntar ¿por qué no usted va a votar? usted que es PLDista ¿por qué no usted va a votar por Leonel? bien, perfecto eso es la encuesta ahora el día de la votación cuando se vaya a votar que lo agarra el coordinador de base de ese y lo vaya a votar camina a votar ah si por Leonel no es Abel el candidato ¿por quién va a votar ese? va a votar por su partido y eso se demostró y yo te lo puse de ejemplo aquí con el PRM cuando Danilo marcaba aquí un 80% el PRM Luis sacó un 35% en el 2016 en el 2016 y tú a quien te lo preguntaba aquí tú era enamorado entero con Danilo tenia una fiebre y Luis Abinader sacó un 35% ¿por qué? porque el PRM al igual que el PLD tiene estructura nacional y la dirigencia había gente te lo dije ahorita había gente del PRM ese 35% que sacó un 15% de esos PRM decían que Danilo era un buen presidente y estaba haciéndolo bien en el gobierno pero cuando fueron a votar ¿por quién votaron? ok tú estás dando por sentado que tú estás dando por sentado que lo determinante para que un partido gane la presidencia son sus bases y creo que si revisamos la historia creo que lo que han decidido eso son la gente que no están inscritos en partido no, no, no son la gente yo no sé me estoy equivocado yo lo que creo que Mario está diciendo que lo que vale es la estructura y cuando Mario habla de estructura es quién quién moviliza a esa gente a esa base para que vaya a votar entonces la base pero eso es pero a esa base esa base que según Mario es determinante para que el partido gane la presidencia a esa base que hay que movilizar pero cuando tú hablas de base está hablando gente de partido no, no, no la base son las dirigencias que salen a buscar los votos escúchame los partidos grandes tienen un porcentaje X un 35, 25% en su base y están los simpatizantes no a los mismos una doñita una estudiante de medicina que simpatice por Luis Abinader que quiere votar por él que ya se levanta déjame votar está lloviendo yo voy más tarde ya Luis va a ganar voy a quedarme aquí viendo Netflix aquí va un dirigente fulanita camina a votar por Luis no que está lloviendo mira esta sombrilla pa aquí va y lo lleva ay que tengo hambre allí en la mesa cuando va a votar aparece un curioso mira Luis va a ganar ponle ese voto a Lionel ven toma este pica pollo estos 500 que aparezca el dirigente es que me va a robar el voto cuidado que ese es mía mira vota por Luis ese dirigente que hace la diligencia y en las mesas electorales los que trabajan políticos saben cómo se mueve eso entonces eso es determinante para un candidato en cualquiera ¿qué pasó con las elecciones del PLD ahora? ¿en el 20? sí ¿puedo decirle? son dos partidos con estructura los dos partidos con estructura y la gente estaba toda en una ola a favor del PRM contra el PLD esa es la preocupación entonces cuando tú llevas cuando tú tienes un nicho de mil gente que está en contra del PLD y 200 a favor del PLD es más fácil mover las mil que están en contra del PLD porque iban a sacar el PLD en el 2020 después de la suspensión de las elecciones municipales eso no es nada nuevo para ti entonces el PLD va a tener una victoria en las municipales frente a la fuerza del pueblo y eso va a ser a menos que se alíen si hay alianza ya la victoria no va a ser uno de los dos va a ser de los dos bueno pero que la alianza ¿qué? eso eso la han descartado ellos mismos ¿quién? lo que dijo Marioti ahora no hermano oye lo que dijo Marioti porque el problema es que tú cuando ves una noticia tú ves lo que tú quieres y no lo que sale oye lo que dijo el PLD lo que dijo Charlie Marioti el PLD creó una comisión de alianzas esa comisión de alianzas va a estudiar las alianzas con los partidos de oposición y todos están previstos que se puedan aliar se va a discutir salvo escúchame dame tú me deciste salvo el PRM y todo el que ya tenga y todo el que haya pactado alianza con el PRM o sea si usted ya pactó con el partido de gobierno con usted no hay alianza pero eso se entiende no parece que no porque tú estás diciendo que no hay alianza que dijo el PLD cuando el PLD dijo todo lo contrario que hay alianza no porque lo que lo que se dijo fue salvo el que haya pactado anteriormente con el PRM y ahí estaba donde dice anteriormente bueno eso fue lo que se entendió bueno se ha debatido eso varias veces salieron varios mismos comités políticos debatiendo eso pero independientemente de eso Amarán de Vare dijo que no que no es así pero independientemente que no es como tú dices no pero pon tú que sea así vamos a ver si el PLD dice que no hay alianza con el PRM ni con lo que ya han pactado anteriormente con el PRM es que no hay alianza hay alianza lo que no hay alianza con un grupo de gente y eso es normal con un grupo de gente que incluya a la fuerza del pueblo lo que pasa es que y cuál es el problema pero tú acabas de decir aquí según tu teoría con la que tú empezaste y dándole tu fe de verdad que tú crees de que hay un pacto entre Lionel, PLD y el PRM y lo que dijo Tácita y literalmente el PLD es que no hay pacto con el PRM entonces tú crees lo que te dé la gana no tú no es por lógica sino por sentimiento no por lógica no es que tú estás hablando de que eso no tiene sentido que eso no tiene sentido pero no tiene sentido no es que cuando tú parece que la historia la olvida las estadísticas porque no tenía sentido de que Danilo Medina ganara con un récord estadístico dime dime cuándo en la historia según tú dime cuándo un partido de gobierno ha pactado con la primera fuerza de oposición de este país dime un ejemplo no tenía sentido por darme un ejemplo déjame darte un ejemplo no tenía sentido en el 16 cuando Danilo Medina pactó con el PRM saca un histórico porcentaje ¿verdad? pactó con el PRM en el 16 y le entregó la alcaldía a Collado pregúntale a Roberto Salcedo si eso tenía sentido ¿pero quién la entregó? Danilo Medina pregúntale pregúntale ese punto según Maracayo pregúntale a Roberto Salcedo si eso tenía sentido ¿el qué? de que Collado ganara la alcaldía ese año si eso tenía sentido cuando cuando el PLD cuando el PLD no querían a Roberto en el distrito no querían a Roberto los dirigentes y Danilo dijo si vamos a entregarle la alcaldía a la oposición Danilo es quien mandaba las líneas eso es lo que dices tú eso es lo que dices tú esa es tu teoría ¿verdad? yo creo que tú entiendas que tú tienes una teoría y yo tengo otra entonces en el distrito yo conozco la situación con dirigentes del PLD en el distrito que en ese año en el distrito nacional no querían saber de Roberto los PLD vamos señores esto se acabó ya está bueno Danilo Medina apoyando a Binader Danilo Medina danilo Medina apoyando a Binader para salvar para salvar a su familia para salvar a su familia y no ver y no ver a Lionel como presidente ¿cómo es? la película tuya dale yo lo que digo lo sostengo si van separados el PRM va cómodo esta es la quinta pata el señor Mario Herrera más cómodo va si se alía si se alía con el PLD Mario Herrera Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Fernando González recuerden suscribirse darle like activar campanita compartir y todo eso con el video con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!